El hecho de haber podido rescatar a dos animales cuya vida corría serio peligro. Estamos en un entorno de guerra, en Jarkiv está el frente, las condiciones de vida eran muy malas, muy precarias, la ciudad está con falta de suministro eléctrico, tenían grupos electrógenos, con poca seguridad, poca capacidad de darles de comer, estos animales comen mucho, y está en un estado de infrasalud que aconsejaba esta operación. Y el Oceanográfico de Valencia era la única institución en Europa capaz de albergar unos animales de este tamaño, de estas necesidades. Pues nada más llegar, el equipo veterinario del Oceanográfico practicó las primeras pruebas veterinarias, diagnósticos, análisis de sangre, y en principio los animales están bien, vienen un poco desnutridos, pero yo creo que en breve se incorporará ya la rutina diaria. Normalmente cuando hacen un transporte tan largo, se pasan muchos días que no tienen ganas de comer, pero tanto Plombier como Miranda ayer mismo ya comieron un poquito. Lo normal es que no haya problemas y que pronto las podamos ver las cuatro juntas para que el público disfrute de ellas. En principio estamos pensando un periodo entre 10 y 15 días. Gracias. 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 Gracias.